Música Está muy cómoda Aquí en la cama hiperbálica Y voy a recibir oxígeno Para relajarme Y encontrarme bien Y ahora luego diré el resultado Música 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 aquí para hacer un balance de cómo ha sido estos dos años, por qué se inauguró esta clínica y el resultado que ha tenido. Tenemos a su propietaria, que es Alejandra y que la conocemos también. Ella está siempre en todos los sitios y tenemos que decir que también Solidaria este centro, también muy solidario, ha colaborado con todas las causas y bueno, también recientemente en esta Orden Militar de San Lázaro que hemos estado, hemos asistido. Bueno, pues yo he sido la graciada con que podía probar esta cama, que me ha encantado me ha encantado además y me siento súper bien, acabamos de hacer la sesión y por este gran equipo que nos va a presentar Alejandra bueno, pues ya, ¿qué tal? Enhorabuena por tu... Muchas gracias Buenos días, sí. Bueno presentarles a mi equipo es Jesús Gómez, es el camarista y el doctor Rafael Sánchez es el doctor especializado en medicina hiperbárica y subacuática Llevamos ya dos años como has comentado el 28 de julio hacemos dos años legalmente abiertos porque hemos tardado casi tres años sería lo que empezamos el proyecto y el proyecto se inició porque realmente tuve una necesidad mi marido tuvo un infarto hace unos cuatro años en el 2012 y se quedó en estado vegetal un tiempo luego la recuperación empezó de cero y leí un artículo y hablaba de que un médico en Israel había... estaba haciendo estudios con personas que tenían daño neurológico con la medicina hiperbárica entonces empecé a investigar averiguar y en Madrid se hizo un tratamiento pero mi marido seguía sin recuperarse y le mandaron que tuviera un sitio que sea a nivel del mar tranquilidad entonces vinimos a Estepona ¿por qué? porque teníamos una casa en Estepona la verdad y porque nos gusta la verdad la costa del sol y de ahí nació el proyecto de que mi marido tenía que seguir con el tratamiento porque ya no vivíamos en Madrid y nos pillaba 600 kilómetros de ahí surgió la idea de bueno pues pongo un centro ayudo a mejorar la calidad de vida de mi marido y también ayudo a más gente entonces siempre fue esa la idea desde el inicio y lo sigo manteniendo ¿no había desotro? no en Andalucía es el primer centro que se ha abierto a nivel de cámara monoplaza es el único centro y bueno estamos a punto de que llegue otra cámara que esperemos dar noticias buenas no sé si continuamos aquí o posiblemente en Puerto Banos bueno es muy interesante cómo ha avanzado ¿no? porque se hemos mirado por internet estas cámaras metálicas totalmente y está bueno pues muy bonita además estéticamente y los resultados que da de poder ver y sentir esa tranquilidad que está todo el equipo pendiente de la persona que está dentro ¿no? del paciente así es la hora entera que estamos con el paciente está tanto Jesús el doctor a veces estoy yo también lo que pasa que hoy bueno está un poco fuera pero siempre estamos el personal pendiente y la persona también se siente más segura porque además como es transparente tú estás viendo estás viendo dónde estamos estás viendo la televisión escuchando música yo creo que eso es una parte muy importante ¿no? dar ese servicio de exclusividad de trato personalizado también los protocolos que luego hablará el doctor son muy personalizados para cada paciente y como has visto tú has tenido un poco problemas de oídos no has podido compensar igual que viajar igual es la misma sensación de cuando estás en un avión es exactamente igual pero por ejemplo nosotros podemos ponerte que sea el mínimo y no tengas dolor que luego ya se pasa ha pasado y ya lo has disfrutado entonces eso es lo bueno de una cámara monoplasa realmente ¿no? el trato exclusivo el protocolo que es muy exclusivo para el paciente bueno háblame de Cristiano Ronaldo que ya viste también sí bueno ha salido la noticia el jueves me parece que Cristiano Ronaldo se está recuperando de su lesión en una cámara hiperbárica en Ibiza es una cámara no como de estas características pero es monoplasa también y lo que está haciendo es acelerando la recuperación de su lesión que se recupera pues un 50% menos del tiempo habitual entonces si es un mes pues en unos 15 días seguramente Cristiano Ronaldo volverá a entrenamientos y estará mejor pero bueno eso también lo hará ahora el doctor bueno pues muchas gracias y de verdad estamos encantados y que recomendarlo para muchas cosas que nos va a decir el doctor ahora nos va a informar y de verdad que es una maravilla gracias por atender gracias por venir muchas gracias Jesús también agradecerte el servicio de verdad que das aquí y personalmente yo que lo he probado en todo momento puedo decir que realmente eres un gran profesional lo has demostrado cada minuto que has estado pendiente de que todo vaya bien preguntando y con toda esa atención que la verdad es que ya vemos que bueno esto se estudia ¿no? es también lo que es la cámara y preparar a la gente para los pacientes para que estén ahí sobre todo es que estén informados de lo que va a ocurrir dentro una vez que tú estás informado y vas notando cada paso que te vas informando en este caso yo vas teniendo más tranquilidad y te vas relajando más dentro de la cámara para mí ha sido un placer por atenderte bueno te habías encontrado también con pacientes que venían muy mal y que se han ido muy bien sí es una de las grandes satisfacciones que tenemos aquí es ver como la evolución de los pacientes que realmente algunos vienen con muy malas condiciones y van mejorando día a día gracias a Jesús por atendernos y hablamos ahora con el doctor para que ya nos bueno nos dé un poquito más y nos informe ya lo que es ya enfocado a la medicina porque eso es un centro médico hiperbálico doctor Rafael Sánchez ha sido un placer hoy también poder conocerlo y que también me ha hecho a mí un balance antes de estar vamos a ver como usted muy bien dice efectivamente esto es medicina esto no es otra cosa que es medicina entonces el tratamiento con medicina hiperbálica medicina por tanto el balance que le ha hecho a usted el estudio que le ha hecho previo es para descartar en primer lugar que tenga ver si realmente tiene indicación para entrar en cámara naturalmente entrar en cámara esto no es un juego hay que entrar para algo buscando un efecto terapéutico y en segundo lugar naturalmente descartar que la persona que va a entrar en cámara presente algún tipo de contraindicación médica por eso se hace ese pequeño chequeo que se hace inicialmente para qué cosas para qué enfermedades patología está indicada y qué contraindicaciones puede tener muy bien bueno inicialmente la especialidad nuestra empieza con el talento de toda la patología derivada del mundo del buceo verdad todo lo que es patología derivada del uso de situaciones de hiperpresión que puede generar una serie de problemas que se solucionan exclusivamente con una cámara hiperbárica eso siendo digamos el germen es lo menos frecuente afortunadamente porque los profesionales del buceo suelen ser muy muy profesionales verdad hacen muy bien las cosas entonces no se suelen presentar complicaciones el resto de las indicaciones hay indicaciones como decía antes Alejandra para medicina deportiva muy interesantes fundamentalmente porque todo lo que son lesiones con el uso del oxígeno alta presión permitimos una recuperación mucho más rápida establecemos en estudios aproximadamente un 40 o 50% de reducción del tiempo de recuperación lo cual es muy importante de hecho los reportistas como ha dicho Ronaldo y otros lo usan y lo han usado con unos beneficios claros también el tema de medicina deportiva que hemos tenido deportistas aquí de elite hace unos meses a Roca Santa Cruz del curso deportivo Málaga para el tema de la forma física del fondo físico para el overtraining etcétera luego hay una serie de indicaciones también bueno antes de entrar en las indicaciones específicamente médicas el tema de antiestrés el antiestrés mire aquí tenemos muchos pacientes que vienen con problemas de cansancio crónico de estrés personas profesionales muy en fin muy implicados en su trabajo que bueno les supera muchas veces esto permite realmente una especie de la isla en ese mar de complicaciones y deben ser las personas con una disminución del estrés importante suelen descansar muy bien que se vienen con cierta frecuencia luego pues patologías mire fundamentalmente todo lo que son trastornos de cicatrización de úlceras crónicas fracturas lesiones de tipo neurológico como decía Alejandra su marido sabéis os ha contado hubo un problema de una isquemia como consecuencia de una parada cardiorespiratoria de un infarto de una cardia y generó un problema neurológico considerable que se recuperó gracias a la cámara hiperbárica niños con autismo estamos tratando con unos resultados muy buenos últimamente estamos viendo muchas personas con fibromialgia con unos resultados excelentes nos está sorprendiendo incluso la gran mejoría que hay mujeres con esta patología que es tan tremendamente amargante para la vida de ellas es un dolor crónico una superación inmediata son muchas indicaciones sería un poco complicado decirlas todas pero bueno para el colágeno es indicada naturalmente dentro de lo que es efectivamente el oxígeno una de las cosas que produce inmediatamente es una posición de colágeno una generación de colágeno nuevo de muy buena calidad entonces naturalmente hay un déficit de colágeno tanto a nivel de heridas como para en fin una normal evolución de lo que es el tejido con los años eso hay una recuperación clara contradicaciones doctor porque no sé a veces las cosas si no nos ponemos manos de profesionales como este gran equipo que hemos conocido hoy pues puede malinterpretar no incluso pues podíamos haber escuchado en alguna ocasión hablar de que bueno pues curaba el cáncer o cosas así no sé si esto hasta qué punto es cierto no evidentemente no vamos a ver yo soy serio con el trabajo y yo creo que somos profesionales esto no es no es un spa no es la virgen de lourdes esto es un centro de medicina en el cáncer verdad hay unas indicaciones claras como son las consecuencias de la radioterapia las lesiones producidas como consecuencia de la radioterapia que son lesiones muy invalidantes se solucionan magníficamente bien de hecho una indicación perfecta para el tema del uso del oxígeno primario también está en estudio de determinadas patologías de tipo oncológico que parece que estamos en estudio insisto que el uso del oxígeno primario asociado a la medicación favorecería el efecto terapéutico de la propia medicación pero digamos hasta ahí en el tema del cáncer hasta ahí no más allá me preguntaba si está bien aclarado porque las células también puede no sé hay células buenas y hay células malas naturalmente bien claro el tema del cáncer son células malas hay una proliferación arárquica pero insisto el concepto de tratamiento del cáncer con el oxígeno primario eso no no es así no es una contraindicación hay otras patologías adyacentes al cáncer incluso síndrome espranoplásico con los cuales sí tendría una indicación en el tema del cáncer pero no para el tratamiento del cáncer en sí quiero dejar eso muy claro en cualquier caso y como usted me decía antes para el tema de las condicaciones bueno existen unas contraindicaciones médicas que es lo que intentamos buscar en el estudio de la historia clínica del paciente o de la exploración propiamente dicha porque bueno pues porque puede ser una dificultad en el tratamiento o puede ser lo mejor que tenga antecedentes de no motor si es una patología bueno más o menos fin grave o por supuesto que tenga antecedentes de convulsiones de tipo biléptico que en principio contraindicaría el uso de la cámara iberbárica las personas interesadas solo tienen que llamar vamos a poner el teléfono en pantalla y que pidan más información de algo que se nos haya quedado atrás porque realmente esto bueno pues aquí como nos decía la propietaria que es la primera cama que había iberbárica en Andalucía entonces a lo mejor es lo más desconocido y ahora ha avanzado mucho si la gente se va a internet y mira cosas bueno de las cámaras estas cerradas que había metálica pues la verdad es que ha avanzado mucho ya esto de las personas que tengan claustrofobia esto es otro concepto esto es una evolución muy clara técnicamente es una evolución muy muy clara esto realmente lo que usted muy bien dice el tema de la sensación de claustrofobia aquí está obviado aquí no hay no hay esto es estamos abiertos quiero decir y bueno es una cámara de muchísima seguridad para los profesionales realmente es una máquina de muy muy alto nivel pues yo que lo he probado me voy totalmente satisfecha y lo recomiendo porque la verdad es que es increíble me siento de verdad como si haya estado de vacaciones un mes sin desreglar para mí he olvidado del resto del cotidiano del día a día y recomendado 100% muchísimas gracias doctor a todo el gran equipo de este centro hiperbálico en Estepona de verdad y feliz aniversario dos años ya por algo será que la gente lo demanda y es que yo ya lo he probado probarlo vosotros gracias gracias doctor